Las dos aficiones se hacen escuchar en este partido de la Dream League Live. Tenemos un encuentro emocionante por delante. El equipo se alinea con una formación 4-4-2. Y aquí está la formación del equipo visitante. ¿Qué nos deparará el partido de hoy? Ahí está Lo Celso. ¡Le pega al arco! ¡Eso pasó a centímetros de la portería! Y su primer tiro del día sale desviado. ¡Va a probar desde lejos! ¡Vaya buena parada del portero! El delantero la recoge. Fofana con el balón Regatea hacia adelante ¡Y está habilitado! Sus compañeros de equipo los rodean y con razón ¡Vaya jugada! Ahí tenemos el primer gol de hoy ¡Gran trabajo del jugador! Estará deseando anotar más goles ¡Desafío bueno y limpio! Ha limpiado la defensa pero podrá terminar la jugada ¡Y esa ha sido una entrada muy sucia! ¡Oh, es una roja directa! ¡Ha sido expulsado! ¡El jugador ha decidido lanzarlo! ¿Podrá salir un gol de esta ocasión? ¡Palo y afuera! ¡Ya no hay! ¡Aquí hay una ocasión! ¡Negado por el poste! ¡Bien pasada! ¡La posesión para Torres que trata de acelerar y la devuelve al arquero ¡Ganó la pelota! ¡Balón del delantero! ¡La cabeceó para adelante! ¡Gran primera parte llena de acontecimientos! Uno de los dos equipos se ha quedado con 10 y el otro querrá aprovechar al máximo la segunda mitad están perdiendo en el resultado parcial podrán cambiar todo eso en la segunda parte ahí va Torres el árbitro tiene que hacer algo al respecto esa fue una entrada terrible ¡Tiro lejano! ¡No supo enviar ese disparo entre los tres palos! ¡La mandó a volar! ¡La patea para mandarla lejos de su área! ¡Entrada errática! ¡Es hora de que un nuevo jugador entre en combate! Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente El técnico quiere que sea otro el que ejecute este tiro libre ¡Oh, no puedo creer que chutara desde allí ¡Qué desperdicio! Esta repetición muestra que simplemente no conectó el balón correctamente ¡La mandó a volar! ¡Ha cabeceado el balón hacia adelante! ¡Buen pase! ¡Ha encontrado un hueco! ¡Esa definición se va desviada! ¡El jugador mira el suelo cabizbajo! ¡Él sabe que eso debió haber sido gol! ¡Y la pelota se va fuera del campo! ¡Hay actividad en el banquillo! ¡Probablemente haga que se introduzcan algunas piernas frescas en breve! ¡Qué entrada tan determinante! ¡Es hora! ¡Bien cronometrado! ¡Y le pega! ¡Oh! ¡Eso estaba cerca! ¡Siguen aplastando al rival y van en busca de más goles! ¡Un saque de meta de larga distancia! ¡Gran serie de pases! ¡Todos están intentando anotar ese gol valioso! Navas se queda al esférico ¡El portero la desliza! ¡El defensa recupera la posesión! ¡Y ahora van a intentar el contraataque! ¡Oh! ¡Gran determinación! ¡Parada instintiva! ¡Ya están perdiendo! ¡Y no quieren encajar más goles! ¡Así que mejor despejar el balón de la zona de defensa! ¡Pase de cabeza! ¡Y el árbitro confirma el fuera de juego! ¡Pase de cabeza! ¡Es saque de banda! ¡Veamos qué diferencia supone el cambio! ¡Esa tarjeta roja realmente arruinó su estrategia de juego! ¡Y es por eso que perdimos!